Ya estamos en Francamente, Kenia Velázquez, sus invitados y cine. Hoy vamos a hablar de cine, casual, después de los Óscares. Buenas tardes, nos acompaña Omar Gutiérrez Neri y Gerardo Leos, que vienen a invitarnos, son productor, director de dos productos cinematográficos que se van a presentar en la ciudad. ¿Cómo están? Pues muy bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Y sí, pues no todo lo que brilla en la pantalla grande son los Óscares. También hay que ver un poco hacia adentro, hay que ver aquí en Guanajuato y en León lo que estamos haciendo en cuanto al cine y los cortometrajes. Y bueno, pues ahora se organizaron para presentar sus cortos en pantallas comerciales en Cinépolis. Platíquenos, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, como todo el cine, pues se piensa para verse en una pantalla grande. Entonces, buscar esa plataforma para poderlo ver como uno lo piensa, desde que está en papel hasta que esté el producto final. Leos tuvo la iniciativa de organizar esta proyección, en donde invitaron un cortometraje en el que estuve participando. Fui la asistente de dirección del cortometraje The Game. Y bueno, pues tuvimos la oportunidad de acordar fechas y todo para poder hacer esta proyección en Cinépolis el próximo 20 de marzo. Es un corto y La Pequeña Lilith es una película de un largometraje. No, no. También es corto. La Pequeña Lilith es cortometraje. ¿Ya lo habías presentado? Sí, ya lo había venido ya hace tiempo. ¿Cuándo estaba el proceso? Un proceso muy largo, muy desgastante, pero sin embargo, los proyectos deben de seguir y los debemos de terminar, ¿no? Y qué mejor, acompañados de estos tres cortometrajes, el próximo 20 de marzo, se va a presentar Pequeña Lilith, The Game y todas esas pequeñas cosas que ocultas de Luisa Jauregui. Todos son cortos hechos aquí en León, en Guanajuato. Sí, Pequeña Lilith se grabó en León y unas partes en San Francisco del Rincón. Eso es internacional. Pues municipal, yo creo. Pues sí, así fue la grabación. Fueron más que nada motivos de locación y fueron cuestiones de interiores, no fueron, digamos, exteriores, ¿no? Entonces se adaptaron por varias cosas, un poquito el trabajo del arte. Y pues así es, el chiste es hacer sinergia, así como en algún tiempo Guillermo del Toro, Iñarito y Cuarón, así empezaron. Hay que empezar un poquito con pasos seguros y trabajando en equipo. Yo creo que esa, en verdad, es la clave. ¿Qué día va a ser esta exhibición? El día es el 20 de marzo. Ah, qué hora. Va a ser a las 11 de la mañana en Cineplis, Centro Max, Sala 4. Bueno. ¿Y complicado que las grandes cadenas apuesten por el cine independiente, por este tipo de trabajos? Pues sí, es complicado justamente lo que he platicado ahorita con Kenia. ¿Cómo lo hicieron? Pásen la receta. Pues lo rentaron. Pues sí, lo rentamos. De alguna manera se busca un poquito el patrocinio, el apoyo, pues, pero cuando no se puede, pues, se trata de buscar la mejor estrategia en cuanto, por ejemplo, la venta de boletos, este, un horario que aunque no es un horario estelar, pero creo que es un horario accesible que, bueno, si uno no anda tan crudo, se puede levantar. A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana, un domingo. Ánimo, amigos, vayamos. Pues sí, para ver el cine. Platícanos de estos tres cortos, ¿de qué trata? A ver, Omar. Bueno, The Game es el juego de una pareja en donde intentan romper la monotonía jugando roles cada quien. Entonces es algo muy snuff lo que intentó el director. Y creo que se logra de una manera muy bonita porque termina al final siendo una comedia, siendo que al principio tiene como un juego un tanto extraño, ¿no? De seducción y como el intentar mantener el fuego vivo, ¿no? Una relación. Entonces es de eso va el cortometraje. Este, esas pequeñas cosas que ocultas de Luisa. De Luisa Jauregui. Este, bueno, estos dos cortometrajes fueron realizados en el lab del Kino Rune en diciembre. Ok. Entonces, bueno, tuvimos la oportunidad de verlos proyectados para diciembre. Entonces, este cortometraje a mí me gustó mucho. Es de época, es como una especie de Hamish. Hamish en León, Guanajuato. Entonces, es muy divertido. Este, no sé si tengas que platicar de eso. Pues a mí me gustó mucho la fotografía. La fotografía viene de una persona ya muy experimentada en el cine, Carlos Gerardo García. Él es, digamos, un impetuoso realizador. Este, yo vi la imagen y dijo, qué buen corto. Es el primer corto de Luisa Jauregui. Entonces, por ahí hay argumentos sociales, argumentos también muy emocionales, ¿no? Este, la subcultura menonita, no sé si está bien mencionarlo así. Y este, y cómo ellos, digamos, se encierran como en su círculo social y no hay, digamos, esa apertura, ¿no? Y él, él toca, ella toca el tema del amor, que en el amor, pues, es todas las razas, todos los colores. A un pelo corto o pelo largo. Y Pequeña. Ah, y bueno, pues, este, al final Pequeña Lilith, por supuesto. Pues bueno, ya había hablado un poquito con ustedes de lo que era Pequeña Lilith. Fue un trabajo, digamos, inmensurable, grandísimo. Fueron dos años de postproducción. No porque todos los dos años haya estado ahí trabajando, sino porque una pequeña cosita aquí y otra pequeña cosita acá. Ahorita me encontré un amigo que estábamos, que hicimos un poquito de los folies, el diseño sonoro. Y nada más para grabar la campana de una escuela. O sea, ir a la escuela, llegar con el equipo, oiga, déjame grabar su campana. No, es que necesito un permiso. De la serie. Pero si es una campana, señor. No, no, pero es que, bueno, vamos a otra escuela. Y ahí vamos, vamos, vamos. Y, bueno, una campana es el... Y lo que se va a escuchar en el corto, y nos costó trabajo. Y así lo vas buscando, lo vas buscando. Y ahí es donde el trabajo reflejado en 14 minutos de Pequeña Lilith podía verse o no. Eso ya lo tocará juzgar a... Lo he buscado en Google grabaciones de campanas. Pues sí, pero queríamos que los sonidos fueran como... Pues así, que no se sintieran como de una biblioteca, ¿no? Y el trabajo del diseño sonoro fue una de las cosas que más me tardé. Estoy viendo el cartel Cortos de tu ciudad. Está padre el título de la exhibición. En pantalla grande. Sí, teníamos un cartel muy fellito, pero por ahí Beto Cerrillo nos ayudó un poquito con el cartel y nos dijo así como, miren, déjenme, hago algo mejor. Y realmente quedó la idea y yo también cuando lo vi, pues me gustó mucho. Por ahí también vemos el logotipo del cine colectivo de Guanajuato. Que de ahí es parte de la sinergia de lo que es el evento del Kino Room, que se hace en diciembre. Vienen estos dos cortos. Y pues Pequeña Lilith, pues básicamente todo el equipo de trabajo viene del cine colectivo de Guanajuato. Y ustedes, me imagino, que los motiva, los logros que van teniendo, bueno, no solo el tema de los Oscars de ayer, sino los avances, por ejemplo, la presentación que tuvieron en Southlands, un equipo de participante del GIF. Y estos logros, ¿cómo los ven ustedes? Son motivantes, ¿no? El hecho de que el trabajo que se está haciendo en la ciudad esté llegando a otros países, eso nos ayuda muchísimo para poder mostrar nuestro trabajo. Creo que también es un aliciente porque la industria dentro de Guanajuato no ha estado como tan desarrollada. Y gracias a estas elecciones de festivales ha permitido que gente quiera invertir en el cortometraje o que quiera incluso invertir en largometrajes, porque hay que ser honestos. Se ocupa lana para poderlo hacer, ¿no? No es gratis. Entonces, nos permite que haya industria. Y eso nos ayuda mucho. Nosotros tuvimos la oportunidad de presentar un cortometraje hace ya un tiempo. Y se fue a 25 festivales. A raíz del GIF. A raíz del GIF. Sí, fue Minero Fui, de identidad y pertenencia. Y tuvo 25 selecciones a lo largo de dos años. Entonces, ahora viene Sundance con Yesa, que eso es un boom, ¿no? Porque Sundance es un festival de serie A que está muy, muy padre. Entonces, la idea es que se sigan realizando cosas de esa calidad para que sigan llegando a esos festivales. O sea, ya están haciendo las primeras pruebas ahí. Entonces, hay que seguir y ser constantes. No nada más decir que hacemos cine. Ahora hay que consolidarlo y haciendo cineatividad. Muy bien. Entonces, el 20 de marzo, sala 4 de Cinépolis. Cinépolis, Centro Max. A las 12. 11 de la mañana. Lo esperamos. Ven, boletos, boletos. Ya están en la ventana. ¿Nos pueden comprar? ¿Andamos ahí en taquilla? No, por ahí en Facebook pueden buscar el evento de cortos de tu ciudad en pantalla grande. También pueden buscar el Facebook de Ricardo Silva. Entonces, él es el que estaba más bien coordinando un poquito la venta de boletos. O bien, pues, con su servidor. O cualquier de los directores también tienen boletos. Y además es ya el domingo de Ramos, previo a Semana Santa, ¿verdad? El domingo de Ramos. ¿Saliendo antes de irse a misa? No, pero ya es una semanita tranquila, ¿no? Pues sí, y bueno, hoy el día bisiesto, entonces, no sé. De buena suerte. Caen números mágicos, tal vez. Muy bien, pues, mucha suerte, muchachos. Que tengas mucho éxito, ¿eh? Y gracias por compartirlo. Seguimos platicando de cine después. Claro que sí. Ya ni les preguntamos de lo de ayer, de Lubezki, de Ñarri, tú. ¿Este boom del cine mexicano también ayuda a todos los creadores jóvenes en el país? ¿O es cine norteamericano hecho por mexicanos? Yo lo sentí, por ejemplo, en Estados Unidos, que ganó Cuarón y en automático empezaron a seleccionar mucho más cosas de México. Entonces, como que tiene como un poquito de impacto, como vamos a ver qué están haciendo los mexicanos. Vamos a darles la oportunidad de ver su cine. Porque yo creo que antes era hasta México, pásalo, ¿no? Ni lo pongas. Pero ahorita ya tienen esa oportunidad de verlo. Y hay cosas muy interesantes. Es que es una cultura muy poco explorada. Entonces, el cine que intentamos reflejar es eso. La realidad en la que estamos viviendo. Y eso a todo el mundo le llama mucho la atención. Muy bien. Pues, para mí es como un reflejo un poquito del macrocosmos y de lo que puede ser el microcosmos, ¿no? De lo que nosotros vemos en nuestra vida diaria y de lo que sucede, bueno, pues en esas grandes ligas, ¿no? Ya Hollywood y cosas por el estilo. Entonces, en este microcosmos es, podemos decir, el esfuerzo empeñoso de decir, tengo un proyecto, tengo un buen guión, necesito un poco de presupuesto. Entonces, creo que podríamos hablar también desde aquí de Guanajuato la sinergia que se necesita, digamos, ya sea con los empresarios, con nuestros gobiernos. Por ahí el apoyo de los medios audiovisuales, de la ley de cine que viene de Guanajuato. O sea, realmente que volteen un poquito a nosotros y digan, estos chavos se están moviendo, o sea, vamos a repartir más o menos parejón el pastel, ¿no? Entonces. Claro, el pastel viene más chico dentro del fondo de cinematografía. Pues, suele pasar, ¿no? Pero, bueno, el punto es hacer la sinergia, ¿no? Cada quien tiene como sus motivos y sus razones por hacer las cosas. Pero cuando se logra hacer con esta sinergia, entonces, tanto gobierno, sociedad, empresarios, creo que ahí es donde podemos empezar a mostrar un poco del cine en Guanajuato hacia afuera. Me tocó ver en el Festival de Cine de Morelia un director a Pichapón que decidió que un mexicano fotografiara su película más reciente, la pasada. Entonces, este mexicano estaba por allí y me dio mucho gusto que un director, digamos, ya de un peso internacional, viene y toma a un mexicano y dice, hazme la foto, ¿no? Entonces, creo que por ahí puede haber apertura, ¿no? Entonces, para mí siempre es ver el macrocosmos y el microcosmos. Y que están conectados. Muy bien. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias. Proseguimos en Francamente, con otra entrevista ahora sobre temas de ciencia.